Mujeres, hijas, que queremos vivir bajo las leyes de Dios, no va a ser un presidente que quiere robarnos la fe. Señor Presidente, usted puede robarnos nuestras casas, usted puede robarnos nuestra libertad, pero usted no puede robarnos nuestra fe. Lo que usted no tiene, a nosotros nos sobra. Y estamos clamando en todos los puntos de Bolivia, porque ahora las mujeres y todo Bolivia, hombres, mujeres y niños, estamos unidos en oración ante un Dios vivo, ante un Dios todopoderoso, ante un Dios que tiene el poder para quitarle la vida si Él quiere hoy. Nosotros creemos en ese Dios y a Él clamamos por nuestra libertad. Pero vamos a estar aquí paradas, llenas de fe, confiando en nuestro Dios, el Dios de nuestro Padre, porque fuimos educadas con la ley de Jehová. Hemos sido educadas en el temor de Dios y no va a ser usted que va a robarnos nuestra fe. No va a ser usted que va a sacar a Dios de los colegios, de nuestro país, de nuestra ciudad, Bolivia entera. No Santa Cruz, no los cambas, los collas, chapacos y cambas están unidos en fe, clamando al Señor, porque si es su voluntad, usted no amanezca vivo. Pero nosotros vamos a estar aquí luchando, saliendo a las calles como mujeres fuertes y valientes que somos, amas de casa o profesionales. Vamos a salir diciendo, Jesucristo los lleva de la mano y en Él tenemos la victoria segura. Pero Dios no se agrada de un hombre que quiere gobernar sin Dios ni ley. Aquí está la ley, el Departamento de la Policía. Policía, Policía, Comando Departamental de la Policía de Bolivia, de Santa Cruz, Bolivia. La amamos por su ayuda, porque ustedes tienen madre, tienen padre, tienen hijos y no van a querer que sus hijos vivan sin Dios ni ley. Son ustedes la ley de este país. A ustedes clamamos que se unan a nosotros, las mujeres, hombres, niños, jóvenes, para luchar por nuestra Bolivia. Y para decirle, Evo, a las buenas y malas, pero te vas de nuestro gobierno. ¡Porque no te vas! ¡Oh! 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 ¡Oh!